¡Vaya partido en el Madrigal entre dos equipos que juegan bien al fútbol, que apuestan por el fútbol bonito, pero que están sufriendo sobre todo este hombre, sobre todo el Villarreal y el Tenerife que no ha ganado todavía en liga, fuera de casa, Giga Crayoveanu, pero el partido hoy tiene que ser bonito! Sí, va a ser bonito, dos equipos que apuesta por el fútbol y a pesar de las bajas que tiene el Villarreal, espero que el equipo dé la cara. Ahí vemos una de ellas, Marco Sena, también Cazorla y Bagaza, Nilmar y Fuentes. Pita Fernández Borbalán y arranca el partido, Giga a las bajas, pero aún así el once del Villarreal, arriba Llorente y Rossi de muchas garantías. Sí, sin lugar a dudas, un equipo muy bueno, con mucha calidad y con un jugador Pires que está en racha a pesar de sus 36 añitos. Ojo que esa es buena Pires para adentro, Rossi dentro del área, se cae pero consigue rehacerse, tiene que despejar la defensa del Tenerife, sigue el peligro, el remate final, vaya barullo, vaya peligro, qué bien Pires, la primera para el Villarreal. Sí, tiene que salir así, tiene que salir por el partido, no queda otra. Y enfrente tiene un equipo que sí juega bien al fútbol, pero fuera de casa no tiene buenos resultados. Sigue todavía, ojo, el peligro para el Villarreal, para Submarino Amariño, línea de tres cuartos, buscando abrir hacia la izquierda. Ahí ha subido Capdevila, este es otro de los veteranos incombustibles, el centro al segundo, palo, el remate finalmente de Cani, le pegó mal, e incluso dice que le había tocado un poquito lo para despistar. Sí, la verdad que el centro es magnífico y yo creo que más que tocar o rozar a alguien, no se lo espera, ¿no? Y por eso remata tan mal Cani. Aquí vemos la repetición anterior, Pires para Rossi dentro del área, se trastabilla, consigue ese centro, aunque no llegó el final, el remate certero sobre la portería de Aragoneses. Sigue el Vendaval Amarillo, ha salido muy enchufado el Submarino, importantísima la victoria, aunque ganaron la semana pasada, buscan la segunda consecutiva. El varón para adentro, qué bueno es para Llorente dentro del área, el gol del Villarreal Llorente, marca su primer gol en liga. ¡Qué bien Llorente! El pase sensacional desde atrás de Marcano y Llorente, ahora sí, no falló dentro del área. Hay que decir, Rodrigo, que para mí el pase es medio gol, el pase es precioso, al hueco, muy buen desmarque de Llorente y cuando se caía, remata muy bien abajo y lo vamos a ver a continuación, fíjate. Entre los dos centrales, entre Manolo Martínez y Paolo Sicilia, y consigue el de Fuenterrabía, llevársela. Sí, se la lleva con un poco de suerte, pero ahí, ahí sorprende a Aragoneses. Ojo el Tenerife, que busca la igualada, busca el empate, se va para adentro, qué bueno ese balón, es Alfaro dentro del área, el remate no llegó, la tenía todo a su favor. Alejandro Alfaro, una de las sensaciones de este Tenerife, y que ahí no hay que perdonar. No, además tenía la posibilidad de controlar, estaba absolutamente solo, fíjate que bien entra, no hay fuera de juego, hay que decir la verdad. Y fíjate, está solo, 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 pero yo creo que se confía tanto y por esto remata mal. Ojo la combinación otra vez, Alfaro con Nino, se va Nino para adentro, el remate demasiado centrado, sin problemas Diego López, podía haber incluso entrado un poquito más Nino, buscando el gol, ahí lo vemos, remató desde fuera del área, sin problemas Diego López. Sí, hay portero, es un portero espectacular, es difícil sorprenderle. Es que el Villarreal tiene un equipazo desde el portero hasta el delantero, pero ojo porque está sufriendo el remate final, uff, la jugada desde la derecha, le cayó a Omar. El centro, no creo que consiguió despejar bien, Eguren, y Omar la tuvo incluso protesta porque pudo llevársela con la mano y vamos a verlo, le pegó en la mano involuntaria porque no tiene tiempo a nada. Sí, involuntaria, no, 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 y fíjate, tres ocasiones seguidas del Tenerife que ha ido a por el empate. Y otra más, Nino, Alfaro finalmente el remate, que bien de media volea, otra vez muy atento Diego López, incluso Nino pide algo más, ahí lo vemos, el control con el pecho se le va un poquito, y llega Alfaro que sin pensársela va a rematar, y lo vemos desde la frontal del área con la zurda, sin problemas Diego López. Pide Nino juego peligroso de Javi Venta. El balón al punto de penalti, el remate que no llega del Tenerife, incluso dice que hay falta en esa acción de Manolo Martínez, ahí vemos al capitán, el central del conjunto tinerfeño que se había sumado al ataque y que termina haciendo falta en esa acción, buscándola igualada en el marcador. No hay ninguna duda, falta clarísimo. Estamos a punto de llegar al final de la primera parte, ojo la oportunidad, como llegó el primero, Pires por la izquierda, dentro del área, ya Pires el francés, la pone atrás, la oportunidad era buena porque llegaba Rossi, ahí vemos al italianoamericano, cómo no consiguió rematar ese centro de Pires. Había salido el balón, la primera llegada del diareal después del gol. Y esta puede ser la segunda y puede ser buena, consigue superar la vaselina, pero se va afuera, lo hizo perfecto Rossi, la vaselina sobre Sergio Aragoneses, pero el remate se le fue, lejos de los tres palos. Cómo sufre la grada del madrigal, ahí vemos la acción perfecta, el pase de Llorente sobre Rossi, sigue el 1-0 en el marcador. No hay cambios para arrancar la segunda parte, cómo está sufriendo Valverde, Gica, eso sí, el conjunto, el submarino amarillo merece más. Sí, porque ha hecho hasta el gol muy buen partido, luego el técnico ha estado muy metido a tres ocasiones, pero bueno, vamos a ver una segunda parte muy abierta. Esta buena de Rossi y llega Pires para poner el segundo. Sensacional Rossi, no la puso la primera, que estaba Llorente, la puso la segunda. Cuando llegaba Pires, como una moto, y el francés tiene cuerda para rato y pone el 2-0 en el marcador. Los viejos roqueros nunca mueren, Rodrigo, ¿no? Qué buena llegada. Y está en racha, ¿no? Metió el gol el otro día en copa, fíjate que bien llega y vamos, 2-0 y bueno. Este casi de tu quinta, Gica. Los viejos roqueros nunca mueren, lo dice Gica, y es que Pires ha puesto el 2-0 en el marcador. La combinación sensacional con Rossi, pero ojo porque los de Valverde quieren más. Ahora Rossi, el que se va para adentro, lo pone con la izquierda y el gol. Ahora sí, ahora sí, lo dice él. Ahí está el italiano americano, consigue poner el 3-0 en el marcador. Y además celebrándolo con mucha rabia, llevaba mucho tiempo desde la segunda jornada que no metía un gol contra Mallorca. Y los delanteros vivimos de, o viven de esto, ¿no? Del gol. Hoy ha sido titular porque Nilmar está sancionado. Y ahora sí, Rossi, además lo celebraba con rabia. Perfecto, no hay fuera de juego o así, así. Sí, al límite, ¿no? Puede que esté en línea con el central. Muy bien, Bruno, también en el pase. 3-0, esto prácticamente está sentenciado. Pero ojo porque sigue para adelante Llorente. Qué bien se la gana Manolo Martínez. Llorente va a marcar porque consigue superar a Aragonese. Y ahí está, consigue el cuarto, el segundo en su cuenta particular para sentenciar el partido. Vaya arranque de la segunda parte. Impresionante y hay que decir que Llorente hace todo perfecto. Primero el desmarque es muy bueno. Luego el toquecito este suave por encima del portero y sigue la jugada y lo remata, ¿no? Le gana con mucha fuerza al central tinerfeño. Y hay que decir que lo habilita Sicilia, ¿no? El otro central. Qué bien lo hace aquí. Y ahí con una calidad enorme Llorente. Para terminar rematando, lo celebraba con rabia también. 4-0 porque este equipo ha sufrido mucho y ahora ve la luz. Y ha sufrido el equipo y han sufrido ellos, Rodrigo. Porque tanto Rossi como Llorente no veían puerta y los delanteros, como he dicho antes, viven del gol. Bueno, lo ha intentado ahora también el Tenerife que no se viene abajo, no quiere bajar los brazos. Ha entrado Diney por Aitor Núñez. Precisamente Diney se la ponía para Nino, ahí lo vemos. Y el tinerfeño desde la frontal, desde un par de metros por detrás, le quería pegar con la derecha. Peligroso el remate de Nino. El Tenerife que no quiere bajar los brazos, jugó muy bien en la primera parte. Pero ojo porque el Villarreal quiere más. Vaya remate ahora mismo. Perfecto de Escudero. El de Rosario que ha entrado en la segunda parte. Buscando la portería de Aragoneses. A pesar de las bajas, el equipo y el banqueo que tiene este Villarreal. Y precisamente Cani consigue el quinto. La manita a cerrar el partido. La jugada de Capdevila que se la pone al segundo palo. Y ahí está la celebración de Cani. Qué alegría. Yica sobre todo en la grada. 5-0 el Villarreal al Tenerife. Sí, prácticamente la gente no se lo cree. Una manita después de sufrir tanto. Y Rodrigo, me alegro mucho por la victoria del Villarreal. Pero yo creo que es demasiado castigo para el Tenerife. Que ha hecho méritos para algo más. El Tenerife ha merecido tal vez algo más. Pero el Villarreal se va a llevar la victoria. Segunda consecutiva en Liga. Yica y esto ya un gran respiro para Valverde. Sí, sin lugar a dudas para Valverde y para el equipo en general. Pues ahí está la alegría y la victoria. 5-0 el Villarreal al Tenerife. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.